Música Muy buenas noches a todos, soy John Ángel Estamos en la clase número 10 de nuestro curso de Illustrator CC 2017 Fundamentos Esenciales Recuerden que estamos en la clase número 10 Les lo vuelvo a recordar Pero que es un curso completamente gratuito Así que les agradecería que las personas que están viendo este video Y les parezca que sea de utilidad Lo compartan con todos sus conocidos, compañeros Y personas que crean que les pueda ser de utilidad Disculpen si estoy siendo muy redundante Pero creo que lo estoy diciendo Vale, entonces Les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube Denle like, dejen mis opiniones, sus comentarios Y en que podría mejorar Ok, también recuerden darle a la página de Facebook Like para poder seguir cada nuevo video Y cada nueva publicación que se hace a través de las redes sociales Vale, entonces para esta clase vamos a aprender a crear mesas de trabajo En la clase anterior vimos cómo crear documentos nuevos La función de crear documentos nuevos Entonces para esta clase vamos a ver cómo crear diferentes mesas de trabajo Así que yo les voy a enseñar dos métodos Va a ser un video muy rápido Pero va a ser muy útil Así que bueno, lo primero O el método más sencillo Para hacerlo es que Vamos a ir a la pestaña de nuevo Igual que hicimos en la clase anterior Y vamos a venir por acá Donde dice Vamos a dejarle una sangría de 15 15 Ups, perdón No debí escuchar enter Vamos a dejar una sangría de 15 A ver, 15 Y bueno, la forma más fácil para crear mesas de trabajo Vamos a venir aquí a más ajustes A ver, a ver Vamos a donde dice Número de mesas de trabajo Vamos a decirle dos mesas de trabajo Vamos a decirle que tenga un espacio Entre las mesas de trabajo de 50 pixeles Listo Y si quiero más mesas de pixeles Pues puedo tener cuantas mesas de trabajo yo quiera Aquí en estos iconitos Que yo tengo aquí Como con unos noditos Entrelazados por unas líneas Pues vamos a poder seleccionar Diferentes tipos de Digamos, de formas de organizar Esas mesas de trabajo que vamos a tener Está la forma por filas La forma por columnas La forma simplemente por filas Forma por columnas O cambiar el diseño de izquierda a derecha Listo Ahí lo podríamos hacer Yo por lo general voy a marcar este Para que vean una variación Y le voy a dar ok Vamos a decirle crear documento Y miren Entonces en mi espacio de trabajo Él me acabo de crear las 8 mesas de trabajo De manera organizada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí están las 8 Y pues veo que entonces Si yo ya sé mi proyecto Cuantas hojas va a tener O más o menos Yo puedo crear de una vez Todas las mesas de trabajo Y me voy ahorrando tiempo Listo Ahí lo tendría Y aparte pues estaría Muy bien organizadito Así que por ahorita Vamos a cerrar esto por acá Y cerramos esto por acá Y bueno La otra forma de trabajar Digamos yo tengo ya un documento Y resulta que este documento Ya se llenó Ok Ya se llenó ¿Qué puedo hacer? Pues simple Creo otra mesa de trabajo No es nada difícil Nada del otro mundo Nos vamos a venir aquí A la opción de capas Y al lado de la opción de capas Está la opción de mesas de trabajo ¿Sí? Vamos a seleccionarlo por capas Y ingresar a través de capas Por la pestaña O puedo seleccionar directamente el icono ¿Y cómo haría para crear Una nueva mesa de trabajo? Si han trabajado en Photoshop Sabrán que esta hojita nueva Significa crear un nuevo espacio Bien sea si estamos en Photoshop Una capa nueva O en este caso mesa de trabajo Una nueva mesa de trabajo ¿Listo? Aquí como yo a posterior O anteriormente Perdón Había creado una mesa de trabajo Entonces me salta la 2 Porque la eliminé Y me crean la número 3 ¿Listo? Si yo vuelvo a darle acá Mesa de trabajo Es el me va a ir creando Las mesas de trabajo Que yo quiera ¿Sí? Porque aquí cuando le doy Click Me sale esto Porque las mesas de trabajo Están por fuera del rango del liancio Entonces me dice Ey No te pases Vuelvelo a arreglar O vuelve a organizar Tus mesas de trabajo Y vuelve a crear más Bueno yo se los hablo Como yo lo diría ¿Ok? Entonces para poder Las cosas Que es lo que vamos a hacer Vamos a seleccionar acá Esta herramienta De mesa de trabajo Que se acuerdan Que podíamos crear herramientas O Nuevas Mesas de trabajo Simplemente con hacer Un barrido ¿Sí? Pero en este caso Las vamos a utilizar Para organizar Estas mesas de trabajo Entonces una vez Que le doy click aquí A la herramienta Voy a seleccionar La mesa de trabajo Y la voy a organizar ¿Listo? Miren Solamente Seleccionar Arrastrar Y soltar ¿Ven? Es súper sencillo Súper fácil E incluso Si de pronto Yo quiero Este tamaño Establoide Pero quiero un tamaño Más largo Porque mi liancio No me alcanza Puedo alargarlo ¿Vale? No hay ningún tipo De inconveniente Y esta es una manera Muy fácil Muy rápida De trabajar Con las mesas de trabajo En Illustrator Así que Eso fue todo Por este video Espero les haya quedado claro Es muy muy importante Trabajar con mesas de trabajo Para llevar un orden O si estamos diseñando O plantillando para web O estamos trabajando Para algún tipo de revista Es muy importante Así que les recomiendo Que esta opción De las mesas de trabajo La tengan en cuenta Desde su inicio O desde su comienzo En la vía profesional Trabajando con Adobe Illustrator ¿Ok? Entonces por ahorita No sería nada más Recuerden Soy John Angel Nos vemos en la clase Número 11 Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!